La Policía Boliviana ha realizado su trabajo en el marco de la Constitución Política del Estado y la normativa legal vigente. No obstante, evidentemente, siempre podemos mejorar nuestro trabajo y, por tanto, a mi persona, el día de hoy se va a trasladar al Departamento de Santa Cruz para ver todos los casos de avasallamiento dentro del territorio nacional, pero en este caso, de manera específica, en el Departamento de Santa Cruz. El día de hoy vamos a sostener reuniones con todas las partes involucradas y a partir del día de mañana vamos a realizar los operativos correspondientes. Si existen campesinos, indígenas, empresarios, menonitas, clase media, jueces involucrados en temas de avasallamiento o tráfico de tierra, vamos a actuar con todo el peso de la ley. Ya no vamos a seguir delegando funciones a tercera o cuarta persona o esperar que autoridades de los gobiernos subnacionales realicen su trabajo en el marco de sus funciones. Ahora lo va a realizar el Ministerio de Gobierno en manera conjunta con la Policía Boliviana. Desde luego que no ha existido ningún tipo de inacción por parte de la Policía Boliviana. Se han marcado sus funciones y su trabajo en el marco de la normativa legal vigente. Lamentablemente, a veces, la justicia boliviana demora en emitir los requerimientos correspondientes para que las funciones por parte de la Policía Boliviana puedan estar enmarcadas dentro de la normativa legal vigente. No obstante, vamos a seguir con nuestro trabajo, vamos a tener las reuniones que sean necesarias para poder agilizar estos temas y la Policía Boliviana pueda actuar en marco de la norma vigente. Soy Kamba, soy Kamba.